Buenos días. ¿Esta es la estética de Nacho? ¿Si se refiere a Nacho Hierro? Sí. Ay, di que no soy celoso, pero... Bueno, a Nacho siempre le gustaron los guapos. Dime, ¿de dónde te sacó? Porque yo también quiero uno como tú. Perdón. Tiene que trabajar menos. Por eso no quería hacerme el tratamiento. Quiero estar al 100%. Pero no lo estás, papá. Su hijo tiene razón. Tiene que estar cerca del vigilarlo. Lo que pasa es que no vive con nosotros. ¿Qué? Bueno, pero esta noche se va a quedar a dormir aquí. No quiero que ande yendo y viniendo. Bueno, me voy. Cualquier cosa me hablan al celular. Gracias, doctor. ¿Necesita algo? Sí, acompaña al doctor, por favor. Comparo eso. No, empiezo a jalar de tu casa de nuevo. Ya, oíste lo que dijo el doctor. No le hagas lo que diga el doctor. No importa. Ya, ya, ya. Sebastián, hijo, ¿vas a ir a la prepa hoy? No sé, mamá. Es que unos alumnos van a pedir permiso para ver si me dejan hacer una fiesta de despedida. ¿Una fiesta? ¿Y ya tienen el grupo musical para amenizarla? No, tío, eso tampoco lo sé. Pero Lore, la prima de Renata seguramente lo sabe. Ya se está encargando de todo esto. Oye, necesito que me contactes con ella. Claro. Sí, ¿no? Así le soluciono su problema y al mismo tiempo voy a promocionar a Ezequiel. Ay, gracias. ¿No tenemos grupo, oye? No tenemos grupo. Ah, pero tenemos las pistas musicales en las que grabó, nos ayudó el amigo de Abril. Ah. ¿Qué te parece si voy por ellas y así también traigo? Ahora, ahora, ahora. Para venderlas ahí en la fiesta, ¿no? Sí, tío. Bueno, entonces nos vemos allá. Como permite. Me pasan a la... Tío. ¡Angelo! Ay, deja, pero ¿por qué le quitas? Pues no sé cómo va a estar el trabajo en la oficina, Hierro, pero si puedo voy. Ve tú, que yo te alcanzo. Sí, ve, ma. Sigan festejando los logros de su hijo. Mijo. Ortega, yo no creo que es buena idea que usted camine tanto. El médico me dijo que caminar unas cuadras me hace bien. Además, quise que me acompañaras para decirte que yo no tengo inconveniente en que te vayas con Sebastián a esa otra escuela. Lo sé, me lo imaginé. Entonces, ¿por qué le dijiste que no te ibas por mí? No te quieres ir porque no aguantas la idea de ver a Sebastián junto a Renata, ¿verdad? Te entiendo. Yo sé que no es fácil para ti, pero voy a ayudarte. Voy a decirle a Sebastián que te quedes conmigo. Haga eso, por favor. Pero, por favor, no llores. Arriba ese ánimo. Y mira, límpiate esa cara que tenemos que ir a la despedida de Sebastián. No, no a la despedida de Sebastián. Yo no voy a ir, no sé si pueda. Por favor, Rita, ve un rato. Tal vez Sebastián no te quiera de la misma manera que tú esperas, pero te aprecia mucho. Y espera que estés ahí. Sí, vas a ir, ¿verdad? Renata. Renata. Hola. No, 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 ¿a dónde? ¿A dónde me llevas? Que aquí nos tenemos que continuar. No, yo no puedo. ¿Tú sí? No, pero se ve que... Se ve que... ¿Alguna novedad? Se está regando agua de la llave del baño. Te pregunté por mi papá. No, no, es que fue a ver eso. Ahí está, ahí viene, ahí viene. Bueno, si está bien, me voy. No quiero que se sienta controlado. No, 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 no. Quédate tantito con él porque tengo que ir a entregar un pedido de la salchichonería. Me lo pidieron anoche y lo tengo que ir a entregar. Sí, vete para allá. Tengo a Wicho encargado, era el único que había en la casa. Ok. Hay que lavarle el pelo a la señora. Ahí. Yo le voy a lavar el pelo. ¿Qué? No me toques. Estás mala puntada. Sí, acepté venir aquí porque me recuerda que aquí fue donde me diste el primer beso y porque además tenemos que cerrar círculos y decirte que nunca más lo oyes, nunca más me vuelvas a buscar. ¿Pero por qué me dices eso? Si tú sabes que la que quiero es a ti, no la podía abandonar. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado? Claro, saliendo de mi casa hubiera hecho su intento de suicidio número 16. Por eso le di por su lado, está enferma y tú lo sabes. Como también sabes que sin ti me muero. Yo también sin ti me muero, mi Bernal. Pero esto ya no puede seguir así. Ya me cansa de ser el segundo frente, de ser la capillita, mientras la sidronia se cree la catedral. Ay, pero si es completamente al revés. Y además ella no juega golf. Pero yo ya estoy harta de que todo el mundo me diga, ahí va la quita, marido, yo ya no puedo más, de veras, ya no puedo más. Mira, te entiendo, pero tú sabes que lo único que quiero es pasar el resto de mi vida contigo. Y mira, mira, vamos a brindar por el día que llegue ese momento. Bueno, nada más porque me gusta el champán y porque me gusta el golf. Pero eso sí, va a ser muy difícil que me vuelvas a convencer. Ay, ay, trae acá, tírale, tírale mejor, tírale. Déjame concentrarme. ¡Au! Oiga, usted me va a tirar el poco cabello que tengo con tantos jalones. ¿Qué es? Se solo tiene que lavarlo. Bueno, disculpe. Oye, ¿y usted me va a cortar el cabello? No, lo mío no es la cortada, se lo dejaría como mortadela. Buenos días. ¿Esta es la estética de Nacho? ¿Si se refiere a Nacho Hierro? Sí. Ay, dije que no soy celoso, pero... Bueno, a Nacho siempre le gustaron los guapos. Dime, ¿de dónde te sacó? Porque yo también quiero a uno como tú. ¿Perdón? No, 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 no sé a qué se refiere. No te preocupes. Bueno, ya me imagino las escenas de celos que te debe hacer Nacho. Yo soy Pierre, un amigo de... Bueno, algo más que un amigo de Nacho. Vine porque me enteré de que Nacho está pasando por un difícil momento de salud. Y yo... Nacho. Nacho. ¡Ay, ya! ¿A qué hora me va a terminar? Perdón, señora. Papá, te están esperando. Si es que Pierre me sacó de onda. ¿Qué? ¿No me vas a presentar a tu actual pareja? No es mi pareja, es mi hijo. Ay, tonto de mí. Pero tantos años de tinta y me dañaron el cerebro. ¿Cuál es? ¿El mayor? No, el menor, ¿verdad? ¿El mayor? El mayor. Las ganas que tenía de conocer. Nacho no hacía más que hablar de usted. ¡Pierre! ¿Quién es este hombre, papá? Pierre es el hombre por el que me fui de la casa.